Hey que puede mi gente, como estamos el día de hoy, pues el día de hoy estamos aquí una vez más de vuelta en el canal con más, con más, si, de Far Cry 5, pues el día de hoy voy a continuar con el modo historia, o si, el modo campaña, aquí en directo, pero esta vez va a ser un poco más fácil, para mejor comentado, creo yo, porque pues ahora no hay nadie en casa y pues, puedo aprovechar para hablar tranquilamente, no. Bueno, antes de empezar el video, bueno, antes de empezar el gameplay, quisiera yo mandar un saludo a mi amigo, Arte Royale, separado, eh, así se llama nuestro compa, que me dijo en el video anterior a Far Cry, que el primero que subí me comentó diciendo que, que lo saludara, un saludo amigo, dice que mira todos mis videos, así que lo agradezco demasiado. Más, o sea, ya diciendo todo eso, vamos a continuar con esta gran historia y vamos a ver que nos espera, no, así que, vamos, 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 estamos aquí de vuelta con más del gameplay, nos quedamos el día, aquí, el día de hoy, nos quedamos, bueno, el día de hoy, el día pasado, nos quedamos aquí, y llegamos a una misión, que, medio rara, pero no sé cómo la activé, je, aquí ya vinimos por acá, sí, accedo a tu vehículo nuevo de cualquier taller del mundo, a chinga, vemos el mapa, perece, lo vemos rápidamente, mmm, no, ayer teníamos una misión, eh, cerca de aquí, pero no sé qué pedo, he estado como por acá, creo yo, voy a seguir por acá, nosotros seguimos buscando, vamos, 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 ya, 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 espera, yo vengo por acá, y supuestamente podemos acceder a nuestro vehículo, ¿Encuentra el modo de entrar al búnker? Ok. ¿Hay búnker? Sí, por eso vinimos de aquí, pero no tenemos la llave, ¿no? Ok, seguimos avanzando. ¡Está pegando mi amigo! ¡Acapado! Vamos a salvarlo, mains. ¿Estás solo? Sí. ¡Tranquilo, viejo! ¡No puedo disparar cuando esté en el agua! ¡Córrele! Tranquilo, viejo. Muérete. Se cae muy rápido, pero el problema es que no tiene... ¡Ay, me olvidé que no puede disparar en el agua! El problema es como que no tiene... ...marca de disparo, o sea que cuando... ¡Adiós! Y cuando... No te muestra cuando le está disparando al enemigo, pues. Pues a veces es como que... Me confundes si le doy o no le doy. Sin hacer ruido. Ya me daba por muerto. Gracias. Almas, armas, armas, armas. Ah, te puedo contratar. Uy. Lucharé a tu lado. Y pues... ¡Aguau! ¡Estás con nosotros! ¡Eres un crack! Hola, gente. Ahora que sois dos, deberíais ir al puesto de investigación forestal. La secta ha ocupado el lugar y lo usa como almacén del dichoso gozo. Acaba con todos y déjales claro que no vamos a dejar que nos toquen los cojones. Concéntrate. No te despistes ni por un segundo. Vale, compañero, vale. Bueno, ya no lo necesitan. Jeje. Jejeje. Órale. 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 Néstor, compañero, vámonos. Lleva a nuestro compañero. ¡Bien! Ya no estamos solos. Vale. ¡Oh! Le pude dar ordenes algo así. Ya estoy. Ok. Ay. Vamos para acá. Vamos a ver cuántos enemigos hay. Uno. Voy a moverme. No me voy a moverme conmigo. Espérate, vamos tranquilamente. Ahí hay alguien. Hay más cosas, más personas, más personas. Listo. Uy. Creo que son todos. Podemos entrar poco a poco. Ok. Vamos a matar este que está por acá atrás. Órale, perro. Chito vaso. Un día precioso para servir a la misión. Tenemos que pasar eso ahí. Acávanse. Seguimos por la espalda. Órale, perro. Está como una deuda. Mira, atacamos. Órale. Dios mío. Primero mi familia. O así no. Metro. Uh, le liberamos. Yeeeey. Ábreme. Abre, amigo. Tengo despejando el puesto de investigación. Con la paliza que les has dado, no creo que los anditos vuelvan. Ya que andas por allí, echa un vistazo. Para ver si hay supervivientes. Libera, ok. Estamos bien. Vámonos. Aquí queda. Aquí no hay nada. Joder, estoy impresionado. Tienes más mala leche de lo que pensaba. Al final vas a poder montar una resistencia y todo. Lo siguiente es despejar la señal. Muy claro. Mi radio está cascada. No puedo ponerme en contacto con nadie fuera de esta isla. La torre de radio que hay cerca de la costa sur estará averiada. Puedes ocuparte por mí. Ok, vamos con la siguiente misión, compañero. Sígueme. ¿Cómo lo puedo para que me siga? Ahora mismo. Sí, vámonos de aquí. Tenemos otra misión más para allá, compañero. Seguimos con la... Pues ahora sí que con los puntos que nos están dando, ¿no? Cada vez que están hablando creo que me estoy callando. No, me estoy quedando callado. Pues para que escuchen qué dicen, ¿no? Destruyo los santuarios para ganar puntos de resistencia. Ok. Tranquilo viejo. Necesito una llave para entrar ahí. Sí. Pues no sé que ya ves. Oh. Tranquilo viejo, espérate. Ahí hay enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué ese es negro? O sea... ¿Vieron? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! no me lo esperaba vamos a limpiar esa zona primero y después vamos a la misión principal hay punto amarillo que nos están marcando mira, sabe que? muévete perra no está bien nos escondemos, nos escondemos este en barato tiene nadie porque ni siquiera me acaba viendo oh, disparale corale ah saquemos que nada que pedo con ese wey, está andando explota no? vamos a hacer otro wey por aquí lo mate aquí está, aquí está saquear por que no? estuviate no? osea por fin wey perra mas punticos, mas puntos, mas puntos para todos que bueno, vamos con la misión principal ok estamos a 130 metros el vato nos sigue, nos sigue siguiendo buena compi tu y yo hasta el final oh que pedo? que pedo con eso? tengo que activar tengo que activar la torre tengo que subir ok orale compañero como subo? ahí está que está ahí? yo me quedo acá arriba, ok? yo voy a subir toque hasta abajo vigila ay wey wow no voy a tenerte escalando torres por todo el condado, así que no te preocupes por otro lado, intenta no caerte pues lo intentaré compañero, porque si no me va a morir desde aquí wey, está muy alto wow wow como se ve? me gusta sigo subiendo con cuidado ahí está vamos, vamos, vamos activamos las torres, activamos las torres activamos las torres ok interactuar si mas exp me me empantaste hijo de estupispos vale Vale. La milicia de Whitetail intentan resistir, pero Jacob está a punto de aplastarlos. Al sureste está el río Hembane. Es el territorio de Faith. La hermana pequeña. He oído muchas historias sobre cómo la gente pierde la cabeza por lo que llaman el gozo. Ahora ve al oeste, a Holland Valley. John Seed se ha instalado allí y está apoderándose de todo en nombre de la secta. Comidas, suministros y lo peor de todo, personas. Estamos recibiendo llamadas de todo el condado. Te informaré de cualquier dato útil. ¡Wow! 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 Yo pensaba que el juego solamente era esto. Esto en realidad. Pero ahora tenemos todo esto. ¡What the fuck, bro! ¡Shit! ¿Dónde iríamos? ¿Atacar a la hermana pequeña a este güey o al otro? Vamos por la hermana pequeña, ¿no? ¡Wow! ¡Ahí podemos marcar! ¡Wow! ¡No muestra cómo llegar! ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Hola! ¡Hola! Soy Mabel. ¡Hola! La secta ha molestado a la pequeña Piches. Y ahora esos campullos los van a besar carutas. ¿Si la veis? Soy reyro. Vamos con el que está acá. ¿Qué? Vamos a el que está más cerca de aquí. Vamos a ver qué onda. Podría disiparse pronto, así que podremos sacarte de esta isla Espera, no tardará mucho Ah, mierda Gente, recibo algo nuevo de Holland Valley Es una emisión de John Tienes que ver esto Somos pecadores Todos nosotros Tú, yo Hasta el Padre sabe Lo que es pecar Es un veneno que nubla nuestro juicio Y si os dijera que podéis libraros del pecado Y si os dijera que todos vuestros sueños podrían pasar Y si os dijera que todo podría solucionarse si adoptáseis un ideal Que la liberación del pecado puede darse a través del poder de una sola palabra Sí Soy un pecador Sí Quiero ese alivio Sí De verdad debo Redimirme Si estáis viendo esto Que sepáis que habéis sido elegidos Confesaréis Confesaréis Todos vuestros pecados Y se os ofrecerá La expiación Tranquilos No tenéis que hacer nada Os encontraremos Bienvenidos A la puerta del Edén Joder John Siv tiene a tu compañera A Hudson Está en un buen lío Tienes que ir No sé de qué chingada me estás hablando No sé de qué chingada me está hablando Pero yo que tú Empezaría por Falls End Falls End ¿Dónde está Falls End? Amigo ¿De qué me estás hablando? No sé Ok Oh Falls End Ok Vamos a Falls End La caída Ok vamos Está 2000 metros What the fuck Calimado vamos ¿No tengo un coche o algo? Tengo un coche Podemos atacar ahí Y hay coche también A ver Espérate Wow No veo nada Vamos a seguir avanzando Vamos para allá Creo que hacemos hasta Uy Son pescados ¿No? Entramos a la región de este güey Ah huevo Así de crack somos Ya Solo que tenemos que cruzar el agua Pero pues no me No me No me No vi otra forma de cruzar Más que por el puente Pero no sé cómo llegar El valle ya parece un campo de batalla La secta se lleva comida Mercancía Equipo Todo lo que quieren Incluso personas John Seed los está sacando de sus casas Para que se unan a la secta Y si se niegan Bueno Los castigan A ver Que la zona de Falls End Se está llevando la peor parte Yo iría para allá Ok Consiguimos dinero A ver amigo Me llevo la moto Yey Ok vamos para allá Espérate 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 Pero creo que puedo destruir esto Y se destruyó Destruyete Eh No bueno Adiós ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Esperan! ¡Esperan! ¡Corre! 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 ¡Vamos! 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 O sea la gente normalmente iría por la carretera Wey Pero yo Madre madre Voy por aquí Por la montaña Por ahí Vámonos Creo que ya podemos acceder al modo multijugador Pues me gustaría ¡Wey! ¡Ah! ¡Capado! ¡Capado! ¡Ojo bajo el lote! A ver Capado A ver ¿Dónde vas? ¡Ven acá! ¡Ay wey! ¡Capado! ¡Ah! ¡Me atacó! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¡La verga! ¡No mames! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ataca a las cosas! ¡Vámonos de aquí wey! ¡Adiós! ¡Hijo de tu pichu madre! ¿Te la creíste? ¡Te voy a matar! ¡Ajá! Mantente ahí Pluma 2 ¡Aaah! Para eso son las cosas O sea ¿Todo vale la pena Aquí en este juego? No sabía La verdad no sabía En ningún momento Sabía que iba yo Encontrarme con ese O sea que estoy Me atacar a la piche Guajolote Pero la mejor manera La mejor manera de conseguir Algo de pasta Es ir de casa Hay mucha gente Que paga bien la carne Y las pieles ¡Ah! Gracias por decirmelo La verdad es que era necesario ¡Madres! ¡Uy! ¡Asi llengó madre esta madre! ¡Vámonos de aquí! ¡Aquí hay alguien! Tengo que andarme con ojo Con los antiguos Si se me acerca alguno Que se dé por muerto A ver Podemos hablar ¡Uy! ¡Torre salido! ¡No quería! ¡No quería! ¡No quería! ¡No quería! ¡Me aplasté sin querer! ¡Vámonos de aquí! ¡Ahí güey! ¡Ahí! ¡Qué pago! ¡No quería! ¡No quería atacar a nadie! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No quiero hacerlo! ¡No de nada! Lo siento amigo Lo siento Lo siento No quería La verdad no lo quería No quería hacerlo Pido muchas disculpas No quería hacer eso Pero pues me atacan ¡Qué pago! O sea Es verdad que las ataqué primero Pero Fue sin querer ¡Qué pago con su perro güey! ¡Vete a la verga! ¡Sus perro loco! Lo siento perrito La mujer ¿Tiene cosas? Sí Y Tiene siete dólares O siete pesos ¡Uy uy 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 uy! Eso sí no me la esperaba Lo siento Por aquí había una moto Yo me acuerdo Que había una moto por acá Vamos a buscarla Bueno Vámonos yaquitos Sigue avanzando Nuestro camino Pensé que Bueno yo estoy buscando La moto Pero no la encontré Así que vámonos Aunque está lejos Pero ni pedo No sé que no tolera nuestra moto Hablando de eso Podemos cazar esto Vamos a entrar a casa Ok Vámonos de aquí ¡Oh mira! Aquí está la moto Yo estoy buscando ahí atrás ¡Qué pedo! Y no se puede Poner atrás a la persona O algo Bueno Ok vamos a entrar a la persona ¡Qué pedo! Vamos a entrar Vamos a entrar ¡Bien! ¡Ay no! ¡Uy! ¡Estoy en el viejo! ¡Ey! ¡Bien! 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 Creo que mejor se me voy por la carretera ¿No? La carretera está por acá Dejamos carretera y avanzamos ¿O no? Sí, sí, sí Cogimos carretera El control del coche El control de manejos No es tan malo Reacciona cuando tienes que reaccionar O sea ¿Puedo parar de estrellarme? Ok, ok Aguantamos Aguantamos ¡Hola, perros! ¿Qué hay aquí? Un morido Madre, es que pego ¿Qué están pasando? Lo siento que me distraiga mucho pero es que en verdad me encanta investigar las cosas y ver todo Así que Vamos, ¿no? Ahora sí, vamos a la misión Hola ¡Sólo este! ¡Oh, dale, perro! Vámonos, vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy! Lo siento Puedes conducir, hijo de esto Lo sé que tengo que primero conducir ¡Wey! Aquí todo Aquí todo te ataca, güey Si tú te atacas, te ataca ¡Órale! ¡Ah, chinga! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Órale, perros! A ver Por aquí hay un morido, ¿no? ¡No mames, ¿neta?! Tengo que matar al conductor, madres Saqueamos, saqueamos, saqueamos Muerto Ah que pasa, se cayó el coche El otro No se donde quedo En cualquier cosa aquí nos atacan wey, tenemos que andar con cuidado Entonces la calle nos La calle no está a salvo Pero ni pedo, yo me la juego, me la juego al límite siempre Podemos ir a ese coche, a ver La moto está chida y todo, pero a ver este coche Si podemos Vámonos No puedo Eh amigo No La verdad es que Ok ya la apague No quiero tener música wey Porque a veces tienen copyright Pues no quiero meter en problemas con esta madre Vamos, vamos, vamos No 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 Que perro Orale Dame cosas Uy aquí, amigo Vete, vete Yo te protejo Que onda eh Así se puede proteger Y comimos de coche todavía Vámonos Ya llegamos al lugar Estamos a mil metros Estamos a mil metros A mil metros Lo siento por Enfocarme en la misión pero Pero la verdad es que Me gusta este juego y quiero averiguarlo al máximo A ver, balacera, balacera ¿Por qué matas al oso? Yo te mato a ti perro, lleva a ese wey Órale, órale, órale Lo siento Wey, se levantó, me he quepao Uno de cuantos sirve si mueres pero Ya Bueno, te dejo para después Yo ya no tengo, vamos a estar enfocados en la misión Pero se levantó, se lo tropeó Lo tropeñé y se levantó wey Que pedo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ahora, que pedo con esto wey Está todo loco Eso esto se maneja wey, mira Puede ser que esto se maneje climáticamente Que pedo Pero no hay que manejar, yo quiero manejar Porque yo manejo más chido Vamos a caer dentro del metro Nos acercamos Órale Uy, ese sí no se levantó Oye Deja de dispararme No se levantó No se levantó, me da miedo wey Porque todo ¡Torpeñen! 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 ¡No me va a matar wey ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No se que... No se que... No se que... No se que... Esto es... Esto es mi... Esto es mío Vamos Estamos a 100 metros No, 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 no. ¡Qué pago! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Oh, no, oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡La verdadera, esta cabrón anda! ¡No, no, me maten, no me maten! ¡Ay, tranquilos, viejos! ¡Soy amigo, soy amigo, soy amigo, soy amigo! ¡Ey, ey, ey! Wey, ya no tengo botiquines, wey Si la vida sí se regenera, pero no tan rápido Tenemos que ayudar a él ¿Qué pedo con esos francos tiradores, wey, la verga? Pensé que se fuera tan cabrona, wey, a liberar a esta madre Y, for, no, no, yo Bah Acá, cargamos, acá, cámarate Se tiene ayuda de tirar, pero aún así no se si lo mate o no la mate caído no le puedo dar no tengo bayas wey muerete 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 pistola, pistola, pistola tenemos que cuidarnos órale perro esperense wey, porque ese vato tiene ok, que paso aquí? has completado tu primer desafío, completa los desafíos para conseguir puntos de atalanta y desbloquear ok bueno eso lo vere mas adelante y ya despues aplicare asi que seguimos con con esas cosas no? a ver desafío completado eso como es algo de aqui o que? hay un chico de desafíos wey, what the fuck? aceptar, oh, podemos mejorar esto vamos a adquirir esto vamos a adquirir esto no se porque pero no pasa nada paracaídas vamos a adquirir esto yo me voy a llevarme esto por que? no se, pero vamonos vamos a adquirir esto what the fuck what the fuck? tranquilo dejo le vemos a nuestro compas vamos a subir voy 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 a subir aqui va como subimos? como subimos? aqui esta por aca esta preparados es el enemigo? es la metrañadora vamos bien bien espere, 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 espere espere, 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 espere huevos, que pasa? ojo ya, la liberamos subimos ah huevo El le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, tristeza, llanto ni dolor. El le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte. El le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte. El le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte. Ok, seguimos con la misión. A ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué es esto? Tienda de dinero. Esto lo haré después. Lo estudiaré más tranquilamente cuando esté fuera de gameplay. Para que siga con la historia de nosotros, ¿no? Todo me llevo, todo, todo, todo. Un segundo, ¿y mi arma? Porque llevo una bazooka, pero pensé que podía llevar más armas. Pero no. Yo quiero un arma. Porque una bazooka no me hace bien de nada, compañero. A ver. Aquí hay algo. Ok. No sabes el placer que se siente al volver a Fallsen. Me alegra ver que quieres hacer algo más. Falta nos hace. Como puedes ver, John Seed está haciendo sufrir a mucha gente. Y sinceramente, esto me supera. Esta gente me necesita. Son mi responsabilidad. Es por eso, por lo que me ha sido difícil mantener el contacto con la resistencia. Cuando puedas, ve al este. Y comprueba que en la granja de cerdos Woodson estén todos bien. No tengo noticias de ellos desde hace un par de días. Y me preocupa. No podemos permitirnos perder a ningún soldado. Vamos a hacer esta misión y con esta misión terminaremos el gameplay. Así que vamos. Mira que soy una minibus. Confiérenos fuerzas para lo que hay que hacer ahora. Vamos a llevar la copeta. ¿Y esto no lo puedo coger? Ahí está. Llevamos la copeta y si encontramos otra cosa, la cogemos también. ¿Qué te pasa, amigo? Ok, vamos a 1300 metros para allá. Y aquí hay un coche. Ah, huevos. Cracks. ¿Se doy para conducir automáticamente? ¿Conduce automáticamente, no? Tonto. ¿Por qué me ilusionas? Ah, o sea, está en la calle y ya conduce automáticamente. Pero si no está en la calle, no. Pero me aburro. Vámonos. A ver, a ver. ¿Cómo lleno? El juego me está encantando, sinceramente. Y si ven que me... Hago mucho el tonto. Pues es porque me gusta explorar un juego. Y más si es mundo abierto como este. Me gusta explorarlo, ¿no? O... Bueno, comenten ustedes acá abajo si quieren ver el... O sea, solamente la campaña. O también está bien que explore yo. Pues para qué... Pues me gusta disfrutar el juego al máximo, ¿no? Por eso. No sé si yo ya lo dije, pero lo vuelvo a decir. ¡No! ¡No! ¡No mate! ¡No me me daba cuenta! ¡Lo siento! Quería atropear a los malos. ¡Guay! ¡Qué pegas weiss! ¡Ay! ¡Quítese! ¿Qué crees que me tengo por acá? Eh, no les hice nada wey. ¡Cállate! ¡Cállate, mince! ¡Ay! ¡Sí me dieron! ¡Qué pedo! ¡Ay! ¡Venga! ¡Se me están dando! ¡Esta tu madre, hijos de su...! ¡No les hice nada! Pero, ¿qué haces por esto? Me haré la caridad. ¡No! ¡Escupeta, escupeta! ¡Escupeta esta chida! ¡Vámonos! ¡Ay! No les hice nada wey. ¿Vieron? ¿Vieron? Pero me atacan. Si me atacan, yo también me ataco. ¡Je! ¡Vamos a la misión! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, perros! Agente, aquí el pastor, Jero. Ten cuidado si pasas por la granja de cerdos, Woodson. Los sectarios matarán a los rehenes si te ven. Tienes que atacar con sigilo. Es la única forma de mantenerlos con vida. ¡Wee! El sigilo es lo peor que se me da, wey. ¡Escóndeme, escóndeme, 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 escóndeme! ¡Veer, no! ¡Órale! ¡No! ¡No, no los mates! ¡Escóndeme que no muere! ¡What the fuck, bro! ¡Shit! ¡Estoy quemando! ¡Ay, soplame! ¡Sóplame, no! ¡Sóplame, no quiero morir! ¡Falta uno! ¡No! ¡Se mataron a uno! ¡Ah, no! ¡Liberó uno, liberó uno, liberó uno! Pienso que estaba muerto. ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Amigo, ¿dónde estás? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Lo siento, es que realmente el sigilo es lo peor que se me da, güey! ¿La granja de cerdo de bueno? Aseguro que hay. Tenemos que matarlos a todos. Poca palabra. Bueno, 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 bueno. Estos disparos. ¡Escóndense, escóndense, escóndense! ¡Escóndense, escóndense! ¡Yo los cubro, yo los cubro! ¡Órale! ¡No sé por qué! ¿En qué momento? Se le ocurrió a Ubisoft poder revivir a los demás. Mira, como a este, güey. ¡Lo mato! ¿Me enganza de ser? O sea... ¡Ah! ¡Pérate! ¡No, no, no! ¡No, me metieron! ¡Putazo! ¡Ay! ¡Caí! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Muérate! Para mí el sigilo no se me da bien, güey. Así que lo siento. ¿Te liberamos a ti? ¡Gracias por la ayuda! ¡Te hemos quitado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Te liberamos a ti! ¡Te liberamos a ti! ¡Escóndense o algo! ¿Te aseguro de la ganja? Sí, está bien. Ok, ok, bien, 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 bien. ¡Los aseguramos! Ahora tenemos que... Cuidado la zona, ¿no? ¡Muérate! ¡Órale, muérate, perro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Tiene name bot! ¡Tiene name bot! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Muérate, tranquilo! ¡Muérate! ¡Uy, buena, buena, buena! ¡Ay, gracias, amigo! ¡Chinga, qué loco, ¿no? ¡Muérate, me quiero! ¡Cúbranse, cúbranse! ¡Muérate! Lo has vuelto a hacer, agente Estos actos causan furor entre la resistencia Esa gente ahora es más fuerte gracias a ti Como la historia de David y Goliat Les infundes valor Sigue así Bueno, amigos Este, hasta aquí A ver ¡Muérate, mi hermanos y hermanas! ¡Gracias! ¡Hay alguien que no juega según las reglas! ¡Alguien que nos está robando! ¡Oy! ¡Robando aquello que legítimamente pertenece al padre! ¡Son unos asesinos y unos cobardes! ¡Oh, Dios! ¡Oy! ¡Nos está viendo! ¡Oy! ¡Denera! ¡Y nos guiará hasta ellos! ¡Los encontraremos! ¡Y serán castigados! ¡Esta es la voluntad del padre! ¡Han venido a ayudar! En fin Ahora sí Hasta aquí voy a dejar el gameplay del día de hoy ¿Puedo subirme aquí? Creo, ¿no? Sí Espero que Se hayan divertido igual que yo Si este juego es como para explorar ¡TODO! 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 Y pues Espero que les haya gustado ¡Dale, like, suscríbete, comparte con tus amigos! Para que se enteren de este hermoso juego Que ha salido Y pues Sinceramente me ha gustado demasiado este juego Así que Tratare de traer el tercer episodio Lo más pronto posible Ya que el día de hoy Cuando estoy subiendo estos dos videos Están un poco ocupados para mí Así que voy a buscar tiempo para subir el tercer episodio Y no tardarme mucho Estamos siguiendo la campaña Así que si quieres seguir la campaña conmigo Estamos siguiendo la campaña Y pues ya he dicho todo eso Así que Suscríbete, comparte con tus amigos Para que se enteren de este juego Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Adiós 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 Adiós